Apongo esta tribuna para defender mi candidatura a la presidencia del Partido Popular y la del Comité Ejecutivo Nacional que propongo y la de la Junta Directiva Nacional. Quiero ser el presidente del Partido Popular. Os pido que me apoyéis. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de señalar que todavía puedo dar mucho más y que estoy absolutamente convencido.